En este recorrido por los pasillos, los lugares y espacios que siempre habías querido ver, te compartimos algunos datos poco conocidos sobre el recinto que alberga a la Cámara de Senadores. Se presentaron 55 proyectos al concurso nacional para seleccionar la mejor propuesta para el nuevo recinto del Senado. Los edificios principales son el Pleno, que alberga al Salón de Sesiones, con una altura de 28 metros. El Hemiciclo, en donde se encuentran las oficinas de los senadores. Y La Torre, en donde se encuentran las oficinas de comisiones. La construcción llamó la atención del canal National Geographic, que realizó un especial del programa Megaestructuras sobre el proyecto. La estructura edificada del Senado supera los requisitos más estrictos en materia de sismos, que marca el Reglamento de Construcciones para la Ciudad de México. El Asta Bandera es el elemento central de todo el conjunto. Tiene una altura de 48 metros. Y La Bandera se hizo por primera vez el 20 de noviembre de 2010, como parte de los festejos del Centenario de la Revolución. El frontispicio del Hemiciclo hacia la Avenida Reforma tiene un escudo nacional, en alto relieve, de 13 metros de diámetro, probablemente el más grande del país. Interesante, ¿no crees? Aún hay mucho más por conocer del Senado de la República. Ven, síguenos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!